Es que, ay, es que no La vas a matar, perro Ay, es que no se ve ¿Por qué se están llevando mi carroza? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mi carroza! ¡No te la lleven! Sí, se la están llevando Ayúdenme con mi carroza No mames, se la quiere No mames, lo viene siguiendo Ya, déjase, se la coja Ya ni modo, se la van a echar Ay, no, no Si, ya, ahí ¡Suscríbete al canal!